¿Cuánto te pagan por el trabajo? Como 7 y algo ¿Pegar los carteles hasta que lo desocupes todo? ¿Te dan una zona o cómo funciona? No, por solo ¿Te puedo preguntar al día cuántos tours haces? Uno, dos ¿O dos? ¿Y cuántas personas normalmente se reúnen contigo? Si te estás preguntando cuáles son las profesiones, los trabajos más demandados este año en España, ¿Cómo aplicar? Pues has llegado al video correcto, me encuentro hoy aquí en Madrid, vamos a tocar esos temas, pero fuera de eso te voy a decir cuáles de esos trabajos podrías aplicar tú no teniendo documento. Con esto no estoy promoviendo la inmigración ilegal, quiero aclarar, pero como estos días nos hemos dedicado a entrevistar a la gente de la calle, pues me han dado unos tips, unas ideas esta gente, porque es que el latinoamericano donde llega es mago, y como eso no lo va a parar nadie, y te quiero facilitar un poquito la vida cuando tú llegues aquí, ¿qué debes de hacer para que no pases dolores de cabeza ni necesidad? Pues deberías ver este video hasta el final. Pero también es importante que si tú vienes también con una visa de trabajo, o estás aquí en España o en Europa y puedes trabajar legalmente, también te va a servir muchísimo porque vamos a hablar es de todo, lo que dicen las estadísticas, lo que dice la gente en la calle. Así que no di más introducción, les doy la bienvenida a este video, la bienvenida a Madrid, a España. Y solamente te pido una cosa, si te gusta lo que hago, recuerda suscribirte a este canal, darme un like para que yo pueda seguir haciendo más contenido de valor e informativo para ti. Así que nada, empecemos. ¿Quieres salir? Hola, ¿estás? ¿Qué tal? ¿Yo bien? ¿Bien? ¿Y tú bien? Bien, tranquilo. ¿Dónde va a salir esto? YouTube. Hola, YouTube. Chao. Miren, caminando aquí por el centro de Madrid, estamos solamente a una cuadra de la Gran Vía, y aquí es donde viene la otra profesión o la otra habilidad, y es el tema de la construcción. Mira, acabo de hablar con unos hombres que están acá atrás, para eso es que no quisieron salir en cámara, y de ellos solamente uno tenía documentación al día. Los otros estaban trabajando en negro. Yo les preguntaba, ¿cómo es posible? Porque yo veo que eso es una obra pública. ¿Cómo es posible que tú trabajes en una obra pública? Pues ahí la clave es del contratista, de la persona que tiene el contrato, porque a él es el que pone los papeles, digamos, ante el gobierno. Ya lo que él lo haga, cómo lo haga, es responsabilidad de él. Y ellos me decían, no, mira, nosotros lo que hacemos es que cuando se nos acaba, digamos, el trabajo, nos vamos caminando, y donde vemos obras, buscamos al contratista. Y ya lo tienen claro. Ah, ¿no tienes papeles? Bueno, obviamente te va a pagar menos, pero obviamente te puede contratar. Y me decía, y otra cosa es que uno ya empieza a conocer a varios contratistas, tres o cuatro, porque ya llevas trabajando en eso bastante tiempo, bueno, unos meses, y ellos te llaman, oye, tenemos una obra en tal parte, ¿puedes? ¿no puedes? Y otro me decía que hay algunos contratistas muy, muy buena gente, digamos, para que me entiendas, y al final te pueden ayudar con un contrato que si te dan ese contrato, pues obviamente tú puedes automáticamente empezar a pedir tu permiso de residencia y tu permiso de trabajo, porque esa es otra forma de regularizarse en este país, a diferencia de otros países del mundo. Eso sí, pues tienes que poner mucho cuidado, porque el momento que te llegues a accidentar, pues ellos no van a pagar nada, de riesgo de la guarda de ni nada, sino que te dicen, ah, yo no sé, yo ese señor no lo conocía, porque también nos estaban contando un poquito, así que recuerda la construcción, pero aquí también va otro punto importante, perdón aquí el panorama un poquito raro, un poquito feo, pero quería mostrarles que esto sucede en Madrid constantemente, el tema de la renovación de obras, es que tú también puedes ponerte tu letrerito en los postes, o en esos lugares donde la gente pone sus anuncios, si sabes pintar, si sabes el tema de plomería, eléctricos, pintores, te metes a estos grupos de Facebook, no solamente de latinos viviendo en España, sino también de españoles, que a veces necesitan esos trabajos, y no quieren pagar pues a un contratista, para pintar la casa, o para, no sé, destapar la cañería, o lo que sea, sino que tú vas, y bueno, te pagan en negro, es decir, así de esa forma, es que suena un poco raro, pero es la realidad, y entonces tú, digamos, te vas dando a conocer, esa persona le gustó tu trabajo, se lo recomienda a la vecina, es decir, eso es lo que yo digo, para empezar en este país, tú tienes que ser muy hábil, tú no puedes llegar aquí, y esperar, que si tú eras contable, o tenías una buena profesión en tu país, vas a pensar que aquí, automáticamente te van a dar trabajo, porque eso no va a suceder, eso no va a suceder, tienes que moverte, por eso, si quieres ver el video de los latinos, cómo lo han hecho, qué piensan de vivir en este país, aquí está el video completico, que ellos nos dan directamente, sus testimonios. Vamos a poner la primera, que no solamente es tan auge, sino que es la número uno, de acuerdo a estas encuestas, y lo primero es el tema de los profesores, pero aquí ha habido un cambio brutal, con respecto a lo que conocemos, la enseñanza, porque es que, vuelvo y digo, el tema de la pandemia, nos ha dejado un cambio, a nivel de trabajos, es grandísimo, y es que hoy en día, no solamente se necesita el profesor, que va a dar sus aulas, sino tutores online, y aquí viene un tip, a las personas que quieren enseñar algo, y de pronto no tienen documentos, conozco algunos casos de profesores, matemáticas, ciencias, idiomas, que aunque no tienen su permiso de trabajo, pues digamos, van por la calle, pegando su servicio, de docentes, de tutores, y muchas personas, lo contratan, digamos, personalmente, no, privadamente, y puedes ir tú a la casa, a la persona, le das sus clases, de idioma, o de lo que sepas, y obviamente, pues esa persona, que es un particular, no te va a exigir los papeles, en regla, porque es básicamente, un servicio de tú a tú, y eso te podría ayudar, en un principio, mientras pues, homologas tus títulos, que en este video, está este video, de cómo homologar tu título, o hacer la equivalencia, aquí en España, chequéalo, está muy completo, así que el tema, de los profesores, aquí también le voy dejando, cuál sería el rango de precios, hablo trabajando, legalmente, en una institución, con lo que sea, ya lo otro tema, de trabajar de forma privada, pues ya depende, cómo tú organizes, esos precios, pero eso sería, lo que aparece en este momento, en la página oficial, de cuánto está ganando, un maestro, un tutor, obviamente, entre más estudios tenga, pues más gana, en el segundo puesto, encontramos otra vez, el tema de los médicos, y esto se debe, a muchas cosas, se debe, a que inclusive, muchos de los médicos españoles, es decir, o que se han formado aquí, por el tema de los sueldos, prefieren irse, a otros países de Europa, a gestir su profesión, que hacerlo directamente, en su país, entonces, esto genera, que todas estas plazas, queden desocupadas, y entenderán también, que mucho de la población, de aquí de España, es población adulta, mayor, y esto requiere, pues, todo el tema de cuidados, de especialidades, todas las especialidades, de salud, en este momento, son muy necesitadas, lugares, casi en toda España, están necesitando médicos, y aquí está el rango de sueldos, de cuánto aproximadamente, está ganando, un médico, obviamente, entre más especialidad, la especialidad sea, más complicada, pues obviamente, va a facturar más, así que los médicos, de segunda posición, como me gusta, me hablar de trabajo, de verdad, es que esto, le abre a uno la mente, muchísimo, cuando va a viajar a un país, miren, la tercera posición, está el tema, de los enfermeros, pero algo que deben tener en cuenta, es que, los enfermeros, que están necesitando, ahorita, con más demanda, son los enfermeros, que trabajan, en la parte de urgencias, en la parte de, de cuidado a las personas, porque existen otros enfermeros, que son más administrativos, como nuestro país, aquí el tema, de los enfermeros, administrativos, así no se necesitan, porque eso no lo hacen enfermeros, sino ya personas, que no son enfermeras, sino son la parte, digamos, administrativa, porque aquí, al enfermero, enfermero, le dan, digamos, esa función inicial, por la cual ellos estudiaron, que es el tema, del cuidado a las personas, aquí también es algo importante, y es que, este tema de los enfermeros, se necesita, no solamente, en las ciudades grandes, sino en las ciudades pequeñas, en los pueblos, que estuvimos recorriendo, miren, de verdad, nos decía el alcalde, que muchas, de las personas, que les gustaría ellos recibir, en esas casas, para darles ciertos beneficios, es que, pudieran trabajar, con el tema de la salud, aquí si es un poco difícil, o un poco complicado, trabajar sin documentos, pero, escuchen bien, pero, pero, existen algunos lugares, algunas personas privadas, porque contratar aquí, a alguien que te cuide, tu hermano, que te cuide, tu mamá, tu papá, que ya están, ancianos, y necesiten algún tipo de cuidado, es muy costoso, conozco casos, porque estamos hablando, la realidad, no, aunque mucha gente va a decir, Fabián, es que tú estás, promoviendo la inmigración, ilegal, no, no, yo no estoy promoviendo nada, solamente estoy hablando, de realidades, y la realidad es, aquí hay muchas personas, de dinero, de mucho dinero, que también dicen, yo necesito un enfermero, en mi casa, y no quiero ponerme, a contratar con empresas privadas, pues buscan a migrantes, que tengan esa, digamos, profesión, de cuidado a adultos mayores, o que tengan conocimiento de enfermería, y se lo llevan a su casa, no hacer trabajo, solamente de aseo, sino de cuidado a adultos mayores, y eso sucede muchísimo, miren, muchísimo, así que si tú también, tienes alguna de estas habilidades, y debes empezar ahí, pues empieza a buscar en foros, en Facebook, grupos de WhatsApp, etcétera, ciertas ofertas, en donde no te exija el tema, los documentos, pero recuerda, que lo bueno, es que la profesión de enfermería, es muy fácil de homologar, en España, por lo menos, el ingenio, existe en cualquier, parte del mundo, y España, no es la excepción, ustedes ven, unos personajes, o unas personas, que están a mis espaldas, con una especie, de parasol, por acá, amarillo, por aquí está, un parasol verde, no sé si alcanzan a ver, estas personas, algunas de ellas, digamos, lo que ofrecen, son tours gratis, y eso sucede, en toda parte de Europa, y básicamente, tú te acercas ahí, sí, y ellos te muestran, lo que es la ciudad, no tienen una tarifa fija, y al final, tú les das una especie, digamos, de propina, o por su trabajo, y así se hacen, el día, la gente se la rebusca, vamos a ver, si podemos hablar, con uno de ellos, a ver cómo es, la situación, y nada, vamos. Mira, ahora estamos con, Javier, Javier, ¿cómo estás? Gracias. Encantado. Lo que veo es que haces tours gratis, ¿no? Exactamente, es un free tour. ¿Cómo funciona eso un poquito? Es una visita guiada por toda la parte antigua de Madrid, visitamos la Plaza Mayor, Catedral, el Palacio, y es una visita que tiene un precio libre, al final del tour, cada uno puede contribuir. ¿Te puedo preguntar, al día, ¿cuántos tours haces? Uno, dos. O dos, sí. ¿Y cuántas personas normalmente se reúnen? Máximo 15, 15 o 20, máximo. 15 o 20. Como mucho. Y ahí entonces, pido mi cupo, y me esperan aquí, inicio, y al final doy lo que mi corazón te quiera dar. ¿Eso sí funciona? Así es. Hombre, muchas gracias. De nada, un placer. Feliz día. Igualmente. Esta persona trabaja, obviamente, con una empresa, pero hay personas que lo hacen de forma independiente. Hay personas que simplemente se abren una cuenta de Instagram, conocen la historia de Madrid, y empiezan, pues, digamos, a ofrecer esos servicios de forma personal. Yo puedo llegar aquí, tener mi cuenta en Instagram, un ejemplo, tours gratis, soy el de la sombrilla morada, o el de las gafas verdes, y empiezan a llegar las personas, les doy un recorrido por el centro histórico, y les cuento experiencias, y obviamente, después de eso, pues, la gente te da algo. Pues, él dice que hacía uno o dos recorridos, y se me hace que es muy poco, pues, porque si cada grupo son 10, 12 personas, partamos de que cada una de esas personas, hombre, yo daría unos 5 euros, yo veo personalmente, entonces, estaría haciendo, wow, estaría bien, estaría haciendo unos 80, 100 euros al día, no está para nada mal, por caminar y conocer gente, esa es también sería otra opción. Vuelvo y te digo, eso depende de tu habilidad, tu instinto para innovar cosas, porque solamente veo aquí, este grupo de las sombrillas amarillas, el chico que entrevistamos, y por allá veo, una chica de sombrilla azul, bueno, mira, también los veo, mire, también veo, unas personas de sombrilla amarilla, lo cierto, es que también, si hablas otro idioma, pues imagínate, imagínate, cómo esta cosa se pone de buena, porque muchas de las personas, vamos a hablar realidad, que pagan ese tipo de tours, o que les gustaría que les mostraran cómo está Madrid, son personas que no hablan español, sí, porque para hablar español, tú vas caminando, y vas preguntando, entonces, yo creo que también ayudaría mucho, otra vez, el tema del inglés, pero bueno, después de que tú te aprendas, el libreto, yo creo que no iría nada mal, amigos, esa es otra forma, de ver, cómo se gana la vida, aquí la gente, realmente, es decir, me encanta, porque Madrid, a diferencia de los Países Bajos, aquí la gente está en un rebusque, constante, tengo un amigo en Colombia, que me preguntó a mí la otra vez, Fabi, me quiere ir a Europa, ¿qué me recomiendas estudiar? yo le dije, mira, si eres un poquito disciplinado, y te gusta el tema, de la computación, de la programación, estudia algo respecto a eso, por aquí viene, otra de las profesiones, con más demanda, son todos los desarrolladores web, miren, todas estas empresas, que ustedes ven aquí a mi alrededor, hoteles, tiendas, bancos, todo lo que se les ocurra, en algún momento, necesitan un desarrollador web, un programador digital, porque es que hoy en día, la tecnología llegó para quedarse, entonces, recomendación, amigos y amigas, si quieres estudiar algo, que salga rápido, no solamente aquí en España, en Europa, en el país donde yo digo, que son los países bajos, no se alcanzan a imaginar, cuántos desarrolladores web, están necesitando, y en este canal, tú has visto, los países que hemos visitado, Noruega, Alemania, Bélgica, y siempre aparece en ese top, desarrolladores web, aquí está, lo que aproximadamente, se podrían ganar, recuerda, esto es trabajando, totalmente legal, legal, eso es lo que aparece, así que apúntate de eso, ¿cómo vamos mis amigos? recuerden, mis queridos viajeros, suscribirte a este canal, porque es totalmente gratis, y con eso, apoyas mi trabajo, apoyas estos viajes, que yo hago, no solamente, mostrándote lo hermoso, estos lugares, sino, apoyándote toda esa información, que tú necesitas, en el momento, de venirte a vivir, de venirte a establecer, estos lugares, recuerda compartir este video, para que estas plataformas, lo muestren a más personas, y así podamos llegar, a muchas más familias, a muchos más jóvenes, que no quieren quedarse en su país, por X o Y razón, si no están buscando, un mejor futuro, una mejor vida, y yo digo, si me preguntan, ¿no bien recomiendas España? si lo recomiendo, así que si te ha gustado, hasta el video, hasta aquí, con este sol, nos encontramos, bueno, y ustedes dirán, ¿dónde estás Fabi? mira, estoy en la plaza principal de sol, ah, lo que ustedes ven al fondo, por acá, es la estación de metro de sol, y estamos acá, con un sol delicioso, y estamos aproximadamente, unos 38 grados, 39 grados, calentando, delicioso, pero la gente, miren, actitud, de viernes, pero hoy es lunes, realmente, y miren, cómo está Madrid, yo quiero que ustedes chequeen, cómo está Madrid, un lunes, es decir, un lunes, esto no sucede normalmente, en otros lugares, que el lunes, a esta hora, hay muchas cosas cerradas, pero es que, donde ustedes ven, son ríos de gente, miren, miren allá, gente, gente, por todo lado, gente, turistas, personas, entonces, eso también se da, a que la gente venga, a pasar un día delicioso, y como nos gusta, darle toda la información, completica, pues en la descripción, de este video, no solamente vas a encontrar, la información, que te he dado, sino que te voy a dejar, más profesiones, un top 20, no las voy a nombrar todas, para no hacer este video, tan tan largo, así que, si de pronto, te interesa, otra profesión, otra habilidad, vete a la descripción, de este video, en mi canal, en YouTube, que vas a encontrar, el top 20, no te pierdas, esta miniserie, de aquí a España, que hemos recorrido, desde pueblo, también hablamos, acá con los locales, con los latinoamericanos, con los españoles, sobre muchos temas, yo creo que, esa miniserie, realmente, está demasiado completa, y te va a abrir, la perspectiva, te va a abrir, los ojos, completamente, de lo que es, venirte a vivir, venirte a trabajar, venirte a establecer, a este país, espero que te haya servido, recuerda que, si lo tuyo, no es España, en este canal, ya hemos visitado, varios, varios países de Europa, hablando sobre, los mismos temas, hablando sobre, la misma problemática, que al final, a todos nos interesa, y es como, me voy a vivir, como me voy a establecer, a otro país, que no sea el mío, por la razón, que sea, así que, sírvete, es un menú, completico, de estos videos, y te espero, muy pronto, en otro, video más, y gracias, por dejarme entrar, en tu pantalla, aquí te dejo, mi cuenta de Instagram, por si me quieres, tener un poquito más cerca, o por si me quieres, hacer alguna pregunta, con respecto, a cualquiera, de estos temas, pues nada, desde esta plaza, tan hermosa, que es sol, con este sol, tan increíble, me despido, para ustedes, adiós, bien, haciendo aquí este video, aquí nuestro amigo, nos ha compartido, para todas las personas, que vienen aquí a España, esto funciona a nivel España, o solamente Madrid, Madrid, y es una aplicación, de seguridad, muy, pero muy curiosa, él nos está enseñando, en su teléfono, y básicamente, es una aplicación, que la voy a dejar aquí, en la descripción, de este video, que si tú te sientes, algún tipo de amenaza, que tú sientes, que de pronto, te va a pasar algo, esta aplicación, te permite, tener conexión, automáticamente, con policía nacional, la aplicación, se llama, alert cops, y aquí tienen, las diferentes situaciones, que te puede pasar, robo, atraco, un asalto, bueno, si tienen algún problema, alguien que sea, personas sordas, a mí le pueden ayudar, si es una agresión, una pelea, y no te quieres meter, pero lo quieres denunciar, agresión sexual, violencia de género, delitos de odio, obviamente, tienes que autorizar, la ubicación, y lo que nos dice, nuestro buen amigo, es que, en pocos minutos, la policía, llega a tu punto, y tú no vas a exponerte, a digamos, a dar tu cara, a eso, sino que ellos llegan, directamente, a la situación, me parece, bueno saberlo, por si vienes acá, y de pronto, ves alguna situación, o te sientes un poco, con estas situaciones, pues básicamente, vas a tener el respaldo, de la policía. y de pronto,